Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverte a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverte a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Una mujer a la que a mi me dañó el corazón Hace mucho tiempo que no se de ti mi amor Sigo soñando cuando yo te desabro Nunca te iría porque cargo este dolor Me acabas solo por verte Tus cuerpos tan lindos, tus besos se hacían perderme No se lo que pasa pero honesta quiero verte Mi mundo esta loco desde que yo fui a perderte Mujer, tanto que te extraño que te quiero ver No se lo que pasa te quisiera ver Son tus labios bellos, los que quiero ver Mujer, tanto que te extraño que te quiero ver No se lo que pasa te quisiera ver Son tus labios bellos, los que quiero ver Los que quiero ver Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverte a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Ella va caminando con su novio como si fuera normal No les miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverte a mirar Pero no se puede porque mi maldito orgullo ya te fue a traicionar Yo, yo, cabrillo es entre perros, solo solín Somos osos a la verga Para no hay récords Mi amor, no te preocupes Que así como miles hay pa' ti, también hay chingo para mí, mija Jugar roja que me quiere y no me mandona Pura que me busca cuando se la antoja Ha, 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 ha!